Buenas chavales, aquí Lord Gamer, estamos con el capítulo 41 de Like a Dragon Infinite Web y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Bueno, vamos a continuar Ahora vamos a ir aquí Bueno ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 ¡Sus! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No! ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde está? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Cuál es el momento en este momento? Sí. Por eso, me gustaría que a ustedes se sientan en este momento. Puedo pedirle a ti. Hoy vamos a hacer esto. Todos. Gracias. No, 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 no... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale, viva? ¡Viva! ¿Viva a ver el futuro? ¿Viva el futuro? El último capítulo es con Kirin. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No 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 Nazely No 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 ¿Por qué no puedo dormir? ¡Sacca! ¿Eso? ¿Sacca? ¿Sí? ¿Qué? ¡Sacca! Si nos vamos a regresar... ... 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 ¿Puedes hablar de mi? ¿Puedes hablar de mi? ¿Puedes hablar de mi? ¿Puedo? ¡Puedo! ¡Puedes hacer un pedazo! ¡Puedes usarlo aquí! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Puedes vivir y regresar! ¿Puedes verlo?! Es que... me parece que estoy dormido. ¿Puedo dormir? ¿O? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.